En la primera charla estuvimos hablando un poco de distintas herramientas genéticas y puse un énfasis sobre los índices de selección, que es la mejor herramienta de selección que tenemos. Es una herramienta que pondera todas las características bajo selección y las pondera por su importancia económica y algo bien importante es tratar de utilizar un índice que se ajuste bien al sistema de producción. Por supuesto que si uno está en un país como España y tiene un índice económico desarrollado acá, es la mejor herramienta que tenemos, es un índice que va a ponderar las características por los valores económicos del sistema de producción. La genómica ha revolucionado la mejora de ganado lechero sin lugar a dudas. Me gusta llamarla la última revolución y ha sido la herramienta que ha transformado el misturamiento genético desde la llegada de la insinuación artificial. La genómica permite estimar de una manera bien precisa el mérito genético de un animal con una edad bien temprana. Eso lo que permite es aumentar la tasa de ganancia anual. Lo hace para características de producción, más o menos la dobla con el mismo sistema sin genómica y lo bueno que tiene es que lleva a tasas de tres o cuatro veces más rápido para características más complejas como son la fertilidad y la salud. Otra cosa que permite la genómica es empezar a seleccionar para características que son muy importantes pero muy difíciles de medir, como es eficiencia de alimentación o como son las emisiones de metano incluso algunas características relacionadas con el sistema inmune. Eso tiene una importancia muy grande. La genómica por otro lado permite no solo arreglar problemas del pedigree, permite también hacer un tracking de los desórdenes genéticos y por otro lado permite de alguna manera minimizar a través de los apareamientos guiados el imbride. Lo bueno es que la genómica se puede utilizar para predecir. Uno cuando genotipee animales con baja edad está dando una buena idea de cuál va a ser la capacidad productiva o el desempeño productivo de esos animales en el futuro.